Hola Tazo, para que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 22 de Tanganronpa, estamos acá en el juicio escolar del asesinato de Fujisaki, y quedamos en que vamos a señalar al culpable aquí, que es Togami, así que lo va a hacer rápidamente antes de que se acabe el tiempo. ¡Esto es la respuesta de mi! ¡Bien! Togami, era capaz de verlo en la región, así que tú eres capaz de hacer la información entre la policía y los policías, y tú eres una persona fácil de verlo en la historia de los genocidas. También, tuve que miras la información de la investigación del genocida. Uy, eso es un verano. ¿Togami es un juicio? ¿Togami es un juicio escolar? Sí. Sí Bueno, Kikuna, ¿cuándo me pensaste que me he olvidado? Ahora, lo que me parece que me ha olvidado, Mildo. El acto de la piel de la piel de Togami... Me he olvidado de eso... Ok, momento flashback. Ese vestuario de ahí... resulta un tanto sospechoso. Bastante, de hecho, ¿no te lo parece? Eh, sospechoso. Parece que nadie ha examinado los vestuarios todavía. Empecemos por el vestuario de las chicas. Togami-kun... Estaba a ir a la mujer de la piel 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 de la piel. Pero, si... Si era hombre, normalmente... De hecho, tienes razón. De hecho, lo que ves a la piel de 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 la piel... ¿Eh? El asesor era una mujer de Fujisaki. Por eso, lo que me ha dicho que era la mujer de la piel 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 de la piel. Eh, pero ¿cómo sabías que era Fujisaki la víctima? En ese momento nadie sabía que había pasado. Ah, no es algo que ha pasado. Ah, no es algo que ha pasado. Hmm... Es... Es... Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Naegi... ¿Puedes decirle? Naegi... ¡Vamos a eso! No es algo que ha pasado. Ocultar la mentira o contradicción ocultas usando la munición de tu recámara. Entonces prueba a convertir el testimonio de otro en una bala más. ¿Y cuándo deberías intentar convertir un testimonio? Bueno, responder a esa pregunta es cosa tuya. Por darte una pequeña pista, no podrás pasar de esta ronda a no ser que utilices este nuevo añadido. Te deseo la mejor de las suertes, cambio y corto. Ok. Ok, hay que convertir entonces la munición. Veamos, veamos. ¿Qué tal está mi coordinación? Mano ojo, seguramente horrible, pero en fin. Me convierto esto. ¿Dónde es algo? Quizás habrá oportunidades para entrar en la alienación. Al comercio, es posible que fueras cosas. Quien es que... Noooo Eso es diferente. Bueno, al menos eso salió bien. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se comporta así? Intenta alentarme, pero ¿por qué? Debería sentirse acorralado, pero es como si ni se inmutara. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Hay otros recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, estoy seguro de que... ¿Por qué? Ya que regresa de quién lo mató. Ayer hablabas sobre el caso de este caso y el caso de Genocida Show. El caso de Genocida Show está ahí. ¿Eso es el caso? Es posible. Las diferencias entre los asesinatos de Genocida Show y este. Hay pruebas de que Togami es el asesino. ¿A qué se refiere Kirigiri? Ok, comienza otro debate. Vemos las municiones... Mmm... Ok, ya sé por dónde va. La munición es flexo. O sea, la lamparita que usaba Togami. He's notificado la atención, ¿eh? ¿Estas сказas de alto? ¿No hay 2 casos de juicio era? ¿En qué? Vamos a ver, ¿ahí? ¿Nos tienes que ver? ¿Hasas con las slapas? ¿Has con las slapas de unalisado? ¿Has con las escuas de ingeniero? ¿ Tocando de una main de la mano? ¡Has con las naras! Me danza con las pintas de la mano! ¿Has con las escuas de algas? ¿Puji bello de la mano? ¿No antes sí? Y antes sí… ¿No antes sí? ¿No antes sí? ¿Dónde he llevado a Togami? No hay una cuerda de ropa, ¿verdad? ¡No! Deme! Bueno, tenía que refutar a Togami. ¿La cuerda es la prueba de que Togami es el culpable? Tal vez tenga parte de razón, pero... Seguro que eso era una cuerda. Era parecida así, pero... No hay una cuerda de ropa, ¿verdad? ¡Bien! ¡Eso es diferente! Ok, refutamos a Togami. ¡Bien! ¡Hace un poquito! ¡No, 22 puntos! Togami-kun ha tenido la cuenta de que... ...a esta cuerda de la cuerda de Fuzisaki... ...a esta cuerda de suave en el reto... ...a esta cuerda de prolongado. ¿Ah? ¿A la mano de prolongado? ¿A la motura de prolongado? ¿A la misma manera de prolongado? De hecho, Togami-kun... ...a la ropa de corte de suave en la escrita. En el caso de ese cortejo, ¿verdad? Y además, ese cortejo... Después de la muerte, no se quedó en la biblioteca. El autor del cortejo, no se preocupaba en eso. Entonces, el cortejojo es el Togami. No se puede pensar en eso. ¡Hum, no se puede pensar en el Togami! Sí, sí. Entonces, la conclusión es así. ¿Qué es eso? Yo, después de la muerte de Fujisaki Chihiro, le maté a la muerte de Chimoji, y le maté a la muerte de Genocider Show. ¿Eso es así? ¡Exactitud! Otra vez. Es como si nos provocara por algún motivo. Como si no le preocupara lo más mínimo. ¡Espera! Como si no le preocupara lo más mínimo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No hay eso? Porque el juicio ya está decidido. No puede ser, pero... Pero... Creo que... Seguimos. ¿Seguimos? ¿Qué es lo que se llama? Me maté a Fuzisaki Chihiro en la sala de la mujer de la mujer de la mujer, y le salvó a la muerte. Así que, le dejó a la muerte de este maldito. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Espera. ¿Seguro? ¿Qué pasó así? Hay algo extraño en todo lo que ha dicho Togami. Pues sí, sobre el lugar del crimen. Hay algo extraño ahí. Togami-kun ha... Fuzisaki-san a la mujer de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer. Pero... ¿Es verdad? ¿Hay algún lugar en otro lugar? ¿No hay algún lugar en otro lugar? ¡No! ¡No! No me parece... No me parece... ¡Dápero! He algún lugar que esa mujer de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer. ¿No me parece... Es vendido lo que se ha dicho. ¿Nosotros? ¿Qué Boduro no... ¿Qué Boduro? ¿Es verdad? Colocarle, parece, lleva todo el juicio comportándose con mucha seguridad, pero en cuanto he dudado del lugar del crimen, tal vez no se le ocurrió la posibilidad de que el asesinato hubiera tenido lugar en otra parte. ¡Hoy! ¡Shokunraだけ de勝手に話を進めるな! ¿Satuzgai現場が他の場所とはどういう意味だ? Naegi,さっさとしろ!現場が他の場所だという可能性があるなら、その根拠を言ってみろ! ¡Coreだ! ¿Qué? ¿Me sigue sonando raro proporcionada? Debería ser voluptuosa o algo así, porque proporcionada, no. ¡Date! 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 ¡Date No hay un poco de posicion de pantalón en el hospital No hay nada En el hospital en 2marks en una caixa importantísima Así es, los magas Si esta la procedencia de agua de la proteína Pero no está por eso ¿Protéína y en la ciencia? En el día de la entrenamiento de la rueda de la proteína de la cocina Pero... ... cuando vemos después... Savantía muy bien... De hecho, no decir realmente. La mancha no fue estallada ¡fue desplazada! Claro que sí tenemos de la máquina. ¿jan montar eso en el차que? Esto esto! El malaporte que podemos 고 quanto con perna... ... los sítquicos no se salen顔 sinbruje. Se encontró con el malapológico con g demanding. ¡Suscríbete al canal! 確かに そう考えることはできますが その行為に どんな意味があるのです? え? sí, es una buena pregunta わざわざ現場を 入れ替えるなんて どうしてそんなことをする必要があるのでしょう いえ それ以前に 本当の殺人現場が 男子行為室なのだとしたら 被害者である藤崎さんは どのようにして男子行為室に 入ったのですか? それはプレギュータのミジョン 行為室に入るには カードリーダーに電子生徒手帳を 通さなければなりません ですが 女性である藤崎さんの電子生徒手帳では 女子行為室にしか 入れないはずです つまり 彼女は男子行為室には 入れなかったはずなのです いいや!方法ならある 何か私も教えてください 彼女は 彼女は怪しいですよね 彼女は 彼女は怪しいです! 彼女は怪しいです! 彼女はその方法を ¿Es cierto? ¿La manera de entrar en la sala de su hermano? ¡Ah! Entendido a mí! Ella, está en la cadena de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. Ella es un programa de profesor de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. ¡Ele que lo ha hecho! No, no es así. La otra forma que usamos en la sala de la tarjeta de la tarjeta. ¿entendemos que lo hicieron? Bien, ¿es lo cierto? No! No es cierto Porque está roto, lo revisamos Bien Bien ¡DUKOÍA NIÑO NUÑO Y MÁS TAU! ¡DUKOÍ! ¡DUKOÍA NIÑOS TEĞ HAIZOKA! ¡DUKOÍA NIÑOS TEĞ HAIZOKA! ¡DUKOÍA NIÑOS TEĞ HAIZOKA! ¡No voy a ir en la idea de la leyenda de los propios! ¡Uuu mío! ¡Escuché primero! ¡DUKOÍA NIÑOS TEĞ HAIDEZOKA! ¡ESrefrencisi el tuyo! ! Seguro que pasó así. Togami mató a Fujisaki en el vestuario de las chicas. No me convence, pero me estoy quedando sin idea. Es barata. Pero ajá, mejor está el chico, debes decir eso. En refiero a él elas, de suarita. ¿Toc Mejor? ¿Es? Luego de mi mano estré. ¿Tocí? Cuase creerse en ella en la coalición del presidente. ¿Nieéramos comienzo a dormir? ¿Cómo podemos decidir tidak? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Sí, para que se aproque cuanto a esto, ¿sí, no? ¿Vale? ¿No os voy a desl 답os de gobierno? You talked to everybody en el lugar, pero... ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que los Celsius de gobierno, come up a cenar. Eso es lo que hay en suerte, pero... ¿Eh? ¿Has un partido de la juventud? Pues bien, vamos a hacer un partido de la juventud. ¿Has un partido de la juventud? ¿Has un partido de la juventud? ¿Has un partido de la juventud? Me parece que me parece que me hagan. Entonces, vamos a ir. Ok. ¿Veamos de qué se trata? Sin que nadie supiera muy bien qué iba a pasar, el juicio escolar quedó pausado de forma temporal. Y todos seguimos a Kirigiri. Su destino era... ¡Oh! ¡La escena del crimen! ¿Es un partido de la juventud? ¡No! 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 ¡Para que tal vez, un partido de aacer para Systema! Son irees jugando solo Y no eran de belleza de una amistad maldita de edad. sobre el cuerpo de Fuyisaki. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Mientras, clava su mirada en Fuyisaki. Estaba temblando. ¡Esto es...! ¿Qué? ¡Es un hombre! ¡¿Qué?! Ok, es una noticia bomba. ¡Eso es! ¡Eso es un hombre, pero... ¡Gracias por ver! ¡Exacto! Eso es lo que representa lo que sentimos todos. ¿Es una mentira? ¡Eso es una mentira! ¡Eso es un hombre! Descubre en otro mundo. ¡Tienes un hombre! ¡Tienes un hombre!" ¡Carla suerte en un hombre! ¡Oh, fui! Omae era, ¿síranakatta no? Sonna no, saisho kara, vakari kiteru koto jaan. Fujisaki Chihiro wa, otokono ko da yo. Okey, okey. N-nanto, juzo soo datta ka. Honore, moe ya gara. Yatote ya gata. Okey, no, es que tú, eres especial, Juno Saida. Narohoodo ne. Kirigiri-san ga misetai mono te, kore no koto datta enda ne. Hmm. Uppu, pu, pu, pu. Tachka ni oもしroku nahtte kiita ne. Koi tua, moeagate mairimaita yo. Ay, no. Ya, kensho o jizoku sa se ta mama, saibanjo ni modotte. Chacha to giron o saikai sa semajouka. Okey, si, la noticia del día, Fujisaki, era un travesti. ¿Y por qué lo era, kyunsobe? Eh, naga la ku o matase shimashita. Deva, deva, kakkiu saiban o saikai shimaas. Shougeki no jizizu hakaku, Fujisaki chihiro wa otoko datta. Deva, sono tzuzuki kara dozo. Donna riyu ga ata kawa shiranai kedo, Fujisaki chihiro wa, josei deva naku, danseidatta. Nunca se me paso por la cabeza que Fujisaki pudiera ser un chico. No me di cuenta ningun momento. Soして, 被害者が男性 datta na, Así de que si se hubiera en el caso de los hombres de la mujer, la mujer de la mujer es la mujer. Por supuesto, las mujeres tienen una mujer de la mujer el carrito. No. Por supuesto, porque nuestro chico de la mujer es un niño. Enimo. Así como se hubiera en el señor Villeguer. Másica de ti es nada más que sugestión para el paseo. El periódico es crimen en un hospital de gerencia de gerencia, pero se sugestió cuando llegó al hospital. El piezo en la casa, luego puedes usar el piso de la mano directa de gerencia de gerencia y la hollera. Entonces el periódico de Fuchisaki fue que te lo hicieron realmente al hospital de gerencia de gerencia, ¿verdad? Sí, señor, señor! No, no entiendo que la situación de que se mueva en el lugar, pero la probabilidad es muy alta. De acuerdo, pensé que es extraño. Sin embargo, la sensación de su cuerpo y la mujer, no había ningún problema. ¿En serio? ¿No? Es una situación de興奮, ¿no? No, pero esto se ha terminado. Todos los sueños se han terminado. ¿No se han terminado? ¿No se han terminado? Sí. ¿Qué es interesante? ¿No es realmente interesante? Ah... He ido a un mundo diferente. No, papá. ¿Qué piensas de Naygi? ¿Puedes creer que el maldito es Togami? El maldito de la muerte de la muerte de Jeno-Cyder. Es malo. Pero... Pero... El maldito es Togami. ¿Qué? ¿Puedes decir que el maldito es el maldito? Porque... El maldito es el maldito. El maldito es el maldito. Es un maldito. El maldito es el maldito. Es un maldito. El maldito es el maldito es el maldito. El maldito es el maldito. El maldito es el maldito es el maldito. El maldito es el maldito es el maldito. El maldito es el maldito. ¿Puedes decir que el maldito es el maldito? ¿Eres maldito es el maldito? ¿Eres maldito? No sé, pero... ¿Puedes ver más? ¿No puedes ver más? ¡Puedes ver más. Togamichi es un maldito Pero presta atención, ¿se están diciendo que no? Me alegro porque tú eres muy inteligente No, tú no No hay nada que decirle que no es un maldito No es un maldito No hay nada que decirle que no hay nada Entonces, vamos a hablar de nuevo Un maldito El maldito no es tan tarde No es que el maldito El maldito es un maldito Entonces Vamos a ir a la otra vez Si tú no eres un maldito Entonces quién será ¿Quién ha matado a Fujisaki? Por lo menos hay algo que podemos confirmar Sin temor a equivocarnos sobre el culpable Bueno chicos, a ver que... A ver... El culpable es chico, obviamente Pero... Voy a dejar el capítulo hasta acá y en el próximo Pues... Vamos a señalar acá el chico Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta Y si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar de cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora me despido... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!